Bueno amigos de Aguas de Viviente, mi nombre es Nadia Parada y esto es un poquito de lo que estamos haciendo en el sur centro de Los Ángeles. Lo que hacemos es básicamente, como ven la comida que está aquí en la parte de abajo, salimos al vecindario y tocamos casa por casa. Y básicamente lo que hacemos es compartir con los vecinos a Cristo y of course tenemos nuestro millón de dólares, siempre los andamos. Así primeramente le damos a las personas el millón de dólares, dicen ¿qué es esto? y les empezamos a explicar que es el Evangelio. Pero no solamente le damos el Evangelio, sino que le damos comida. En el libro de Mateo vemos como en diferentes ocasiones el Señor no solamente proveyó la necesidad espiritual, pero también la necesidad física. Así que los animo, esto es un poquito de lo que estamos haciendo en el sur de Los Ángeles, los animo a que salgan a las calles a predicar el Evangelio, a que su luz brille en la oscuridad. Porque si nos quedamos en la casa o adentro de la iglesia no pasa mucho, pero esto es como el ministerio nos ha ayudado a Aguas Vivientes. Estamos muy emocionados, la muchacha que está grabando también muy emocionada. Ella tiene en su cartera todo el tiempo, los tratados evangelísticos también en esta ocasión ando el Thanks for Listening. Me gusta porque cuando el Señor nos permite hacer one on one o uno a uno a cada persona, pues les doy este para recordarles de lo que hemos hablado. Y también, tan 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 tan, ando el detector de mentiras y a este le encanta a los niños, todos los niños quieren hacerlo. Y así es como comenzamos a hacer el Evangelio. Así que tenemos todo esto de Aguas Vivientes y también pues les damos comida a las personas y así poder llevar el Evangelio hasta lo último en la tierra. Que Dios los bendiga. Otro día les mando otro video de lo que estamos haciendo. Y sigamos adelante porque esta es nuestra tarea. Esto es lo que todos debemos de hacer, compartir el Evangelio con todo el mundo. Que Dios los bendiga.